Esto es puro freestyle, suelto la improvisación Me subo a carima como en cada ocasión Son décadas de escribir una canción De tirar un rimón, de generar en la gente explosión Oh no, oh no, oh miento Replin por mí no te hubiera sido Lo siento, pero sé que no controlo este modo Y si por mí fuera el año que viene estamos todos Y que sumen dos más Que no hay entradas, no hay ticket para pagarle a dos más Oh, oh, ok, o porque si tienen que ir Esta mierda es lo que tengo de necho Ah, esto entro en el desquicio Representando como el vicio Genero las ovaciones Todos estamos arriba por el vicio y el son Que los voy a quebrar No entienden que tenemos la columna vertebral No entienden que somos de ingerentes Y en Europa nos envidian porque no está en la gente Chicos de puta Metiendo rimas no están con lupa Y para serles sinceros Yo les pido por favor que les pongas a todas Tiempo Pará 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 Pará